Pasemos a la siguiente. Muy bien, ahí nos muestran en esta siguiente diapositiva los anómeros, entonces, alfa y beta de la glucosa y los anómeros alfa y beta de la fructosa. Es decir, en el primer caso de una aldosa y en el segundo caso de una cetosa, ¿no es cierto? Veamos en primer lugar a los de la glucosa. Miren, acuérdense que siendo una, acá tienen su fórmula extendida para recordar, siendo una aldosa, su cho ocupaba el carbono 1, ¿no es cierto? Y ahora mírenlo cómo ha quedado, ¿no? Porque este cho ha reaccionado con el OH de acá, el último H que tenía de carbono asimétrico, digamos, ¿sí? Y ha quedado de esta forma. Y su último carbono, miren, está fuera de la estructura, ¿no es cierto? Muy bien. Miren el OH hacia abajo, alfa, alfa glucosa. Y miren, aquí abajo, el OH hacia arriba, beta glucosa. Esta D que ustedes ven a continuación es del tipo de enantiómero, que dentro de un ratito vamos a hablar, igual que en los aminoácidos había formas D y L, ¿no es cierto? Aquí también en los monosacáridos podemos hablar de formas D y L. Y lo que están viendo acá es la forma D. Veamos el caso de la fructosa, miren. La fructosa, siendo cetosa, su carbono 1 era el CH2OH, no participó, se dan cuenta, está igualito a lo que estaría originalmente. Y su carbono 2, que era el CO, es el que ha reaccionado con un OH inferior y ahora ha adoptado la forma de tener OH hacia un lado e hidrógeno hacia el otro que no se nota, ¿sí? Entonces, si el OH está hacia abajo, alfa. Aquí arriba lo tiene, hacia arriba, beta, ¿no es cierto? Propiedades de los acáridos. Son sólidos, blancos, cristalinos, son hidrosolubles. Es claro, como tienen abundantes OH, estos grupos que pueden adoptar carga, acuérdense, como el carboxilo, el hidroxilo, el amino, eso vuelve a las moléculas. Esos son grupos polares, ¿no? Basta que puedan adoptar carga y ya saben que los reconocen como que pueden presentar entonces la polaridad, ¿no? Conferirle la polaridad a la molécula. Son dulces y presentan actividad óptica, ¿no es cierto? Porque hemos visto que por lo menos un carbono asimétrico tendrá, ¿no? Si no es que tienen varios, como ya hemos visto los otros representantes de ejemplos, ¿no? Entonces, definitivamente tienen actividad óptica. Entonces, pueden ser dextrógiros o pueden ser levógiros. Se le pone un signo más o un signo menos, según hacia dónde desvíe. Y también presentan mutorotación. ¿Qué cosa es mutorotación? Capacidad de variar el valor de rotación específica de esa luz polarizada, especialmente cuando pasan por procesos de epimerización. Hacemos a la siguiente. Otras propiedades perora químicas. Se dice que los monosacáridos son reductores. ¿Qué quiere decir? Que pueden causar la reducción de otras moléculas, especialmente, pues, elementos químicos. Como, por ejemplo, el cobre, la plata, el mercurio, el hierro también, entre otros. Hay varias pruebas que nos permiten evidenciar esto. Por ejemplo, la prueba de Benedict, la prueba de Felling, la prueba de Somoy y Nelson, la prueba de Hagendor, entre otras. Aquí a la derecha les he puesto la representación de las reacciones que suceden en estas reducciones. Los monosacáridos, entonces, que tienen capacidad reductora, se exponen a un alcalín caliente. Y lo que vamos a ver es que forman enodioles intermedios. Y hemos colocado una fuente, por ejemplo, de cobre, que es lo que es más común. Su olfato de cobre se suele utilizar. Entonces, el cobre de 2+, va a ser reducido por acción del azúcar reductor a cobre más 1. En estas circunstancias interactúa con el agua, se oxida y puede, entonces, conformar el óxido de cobre, que es de color rojo, a diferencia de lo que el sulfato de cobre más bien le daba a la solución un color azul. Esta reacción, en realidad, nos interesa porque, gracias a su cambio colorimétrico, su cambio de color, nos permite identificar la presencia de, por ejemplo, monosacáridos en una mezcla X, en una mezcla desconocida, ¿no? Queremos saber si hay o no hay, entonces, podemos aplicar la prueba de azúcar reductores y, si vemos cambio de color, sí hay azúcares reductores, ¿no? También pueden formar ésteres, ya que, como tienen abundantes OHs, entonces, son considerados polialcoles, los monosacáridos, y al reaccionar con ácidos, ya sabemos, se forman los enlaces tipo éster, ¿no? Alcohol con ácido, los ésteres. Cuando el OH de un monosacario reacciona con el OH de otro monosacario y se pueden ir ensamblando, o el OH de un monosacario con el amino, de cualquier molécula aminada, como podría ser el de un aminoácido. Otras propiedades son su reacción en alcalis diluidos y su reacción en ácidos fuertes. En alcalis diluidos, los monosacarios sufren procesos de enolización. Por ejemplo, al exponerlos a hidróxido de sodio a 0,05 normal, vamos a ver que van a intercambiarse aldosas en cetosas y cetosas en aldosas, pasando por las formas intermedias de nodioles que mencionábamos hace un momento, y acá pueden notarlo, ¿no? Ven al comienzo glucosas, pasa por una forma intermedia enol para luego llegar a convertirse en fructosa. Y ojo que glucosa era aldosa y fructosa era cetosa, ¿no? Luego vemos que otra vez, si lo seguimos exponiendo al efecto del alcalis, continúa su conversión, ¿no? Vuelve a pasar a enodiol y de enodiol a manosa. Es decir, otra vez, de lo que ahora estaba como cetosa fructosa, ahora se está convirtiendo a una aldosa, que es la manosa, ¿no? ¿Y qué sucede cuando los exponemos a ácidos fuertes? Sufren dos situaciones. Se deshidratan y se ciclan, constituyendo unos compuestos anillados, como ven allí, que se conocen como furfurales, o también pueden formar hidroximetilfurfurales, según el tipo de monosacaridad al que nos estamos refiriendo. Ahora, lo particular de que formen furfurales o hidroximetilfurfurales es que estos compuestos ciclados, cuando reaccionan con compuestos aromáticos como indol, fenol, generan cambios de color. Entonces, también nos permiten identificar su presencia por los cambios colorimétricos. Pasemos a la siguiente. ¿Cuándo hablamos de considerar a ciertos monosacáridos epímeros entre sí? Cuando se parecen mucho estructuralmente hablando, ¿no? Cuando solamente difieren en la configuración de uno solo de sus carbonos. Miren acá el ejemplo glucosa y manosa, tienen prácticamente la misma estructura extendida, solo la diferencia está en la configuración de lo H de su carbono 2, contado de arriba hacia abajo. Miren, manosa lo tiene en lo H hacia la izquierda, mientras que glucosa lo tiene hacia la derecha. Pero por lo demás, todos los demás grupos están en la misma posición, ¿no? Muy, muy parecidos. Esos son epímeros. Los anómeros ya los mencionamos, ¿no es cierto? Anómeros alfa, si lo tienen hacia abajo. Anómeros beta, las formas enilladas, si la tienen hacia arriba. Aquí podemos verlos en antiómeros, es decir, las formas D y L, de las cuales también podemos hablar en el caso de los monosacarios, como lo hablamos en el caso de los aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuándo hablamos de una forma D y cuándo hablamos de una forma L? Vamos a observar la posición del OH, pero ¿cuál OH? Me dirán, del último carbono asimétrico. ¿Cuáles eran los carbonos asimétricos? Estos centrales, ¿no es cierto? Que tenían esta forma de hidrógeno para un lado o H para el otro, ¿no? El de abajo no, porque este tiene más todavía, tiene un hidrógeno más. Este es el CH2OH, ¿no? Que ya habíamos dicho que era asimétrico porque tenía dos enlaces para un mismo tipo de elemento. Y el de acá arriba tampoco porque tiene dos enlaces para un mismo elemento que van para el oxígeno, ¿no? Entonces, los asimétricos son estos del medio, digamos. Y como ven, este de aquí, el que está resaltado en un rectángulo, sería el último carbono asimétrico. Entonces, nos fijamos su H. Como ven, en la L-gluposa está hacia la izquierda y en la D-gluposa está hacia la derecha. En cambio, en los aminoácidos, ¿qué grupo nos fijamos? La posición derecha-izquierda del amino, ¿no? Del amino. Pasemos a la siguiente. Bien, veamos el siguiente grupo. Salgamos de los monosacarios y veamos a sus derivados. Los derivados, como les dije, se podían formar a partir de pequeñas modificaciones químicas que pueden sufrir los monosacáridos. Allí tenemos, entonces, a los azúcares alcohol. Estos se forman por reducción del grupo carbonilo que pudiera tener un monosacárido tal cual, un monosacárido ideal, digamos. Dentro de los azúcares alcohol tenemos, por ejemplo, el glicerol. Qué importante destacar al glicerol porque acuérdense que también está esta molécula constituyendo otro tipo de biomoléculas como son lípidos, ¿no? Lo vemos en la estructura de los fosfolípidos, el glicerol, y también lo vemos en la estructura de los triglicéridos, ¿no? Entonces, ¿cómo no reconocer al glicerol? También tenemos allí en este grupo al sorbitol, manitol y nocitol. Luego tenemos al grupo de los azúcares ácidos. Estos más bien se originan por oxidación del grupo carbonilo. Y aquí tenemos a los llamados en términos generales ácidos urónicos, dentro de los cuales podríamos mencionar al glucurónico. Ya se imaginan quién es el que sufrió la oxidación, ¿no? Tenemos al ácido galacturónico y también tenemos al ácido ascórbico. Luego tenemos los desoxiazúcares, en el caso de la desoxirribosa, que hemos hablado en el tema de ácidos nucleicos, que le había pasado a la ribosa para convertirse en una desoxirribosa. Había perdido oxígeno, ¿no es cierto? Nada más en uno de sus OHs. Aminoazúcares son aquellos que se forman cuando un monosacárido intercambia uno de sus grupos OHs y en su lugar gana un grupo amino. Como por ejemplo la glucosamina, la galactosamina, incluso pueden añadir otros grupos para conformar, por ejemplo, la N-acetil glucosamina o N-acetil murámico, que también son parte del peptido urbano ambos, ¿no? Y finalmente tenemos a los fosfatos de azúcares, que como su nombre dice, es cuando los monosacáridos ganan fosfato en su estructura. Pero hay que señalar que los monosacáridos solamente pueden ganar fosfato en los carbonos de los extremos. No pueden ganar fosfatos en los carbonos intermedios. Por eso es que ustedes seguramente recordarán por ahí de la vía glicolítica o alguna quizás otra vía metabólica que han visto, a la glucosa 6-fosfato, ¿no? ¿Dónde lo tiene el fosfato? En el último carbono, o sea, en uno de sus extremos. También existe la glucosa 1-fosfato. ¿Dónde tiene el fosfato? En el carbono 1, el otro de sus extremos. Recordarán quizás a la ribulosa 1,5-bifosfato del ciclo de Calvin de la fotosíntesis. Ahí la ribosa siendo pentosa, entonces tiene 5 carbonos y esto de 1,5 me dice que el fosfato lo tiene en el 1 y lo tiene en el 5. Es decir, en sus extremos también, ¿no? Entonces se dan cuenta que se cumple esa regla.